Bueno, qué responsabilidad después de haberlo escuchado a Luis Carrizo, Alberto, tenés que decir algo como representante de los trenes rugby club. Si bien sobre las palabras que hemos escuchado no hay más que decir, nosotros, los trenes rugby club, Luis, nos encontramos totalmente agradecidos, no hay palabras, no existen, no alcanzan, realmente no nos entra en la mente humana, en la mente de cada jugador de los trenes, lo que hoy estamos viviendo. Es un día único para nosotros, después de haber pasado por muchísimas cosas. En especial, ese agradecimiento para usted, para Alberto, para la gente que acompañó a Alberto, porque sin él no hubiésemos tenido esto, ¿sí? Y me llena de orgullo. Y sé que parte del plantel completo siente la misma pasión que siento yo, que siente la persona que está en un campo de juego de rugby. Sentir hoy en día y ver todas las autoridades presentes, clubes de Córdoba que están en un altísimo nivel, que hoy en día estén acá colaborándonos, es algo impagable. Y eso no tenemos otra cosa que agradecerle a ustedes. Si bien hemos recibido esto, este predio que fue un sábado que se llegó, nos habló, nos miramos con los compañeros, dijimos, bueno, algún día nuestros hijos podrán disfrutar de lo que nos está diciendo y nosotros acompañarlos.